Ok, ya tenemos nuestra Mac, es increíblemente hermosa, pero no nos hemos dado cuenta de un pequeño detalle, y es que este tipo de equipos viene con solo dos puertos USB-C, que son los que estás viendo en pantalla, y por el otro lado tiene solamente un puerto de 3.5 milímetros. Resulta ser que estos puertos son puertos Thunderbolt, los cuales vienen con las Mac desde hace algún tiempo. En este caso tenemos el puerto de 3.5 milímetros para nuestros cables de audio, por ejemplo nuestros audífonos. Ahora, si nosotros queremos verificar o utilizar estos puertos de otra manera, tenemos y necesitamos de este tipo de conectores. Uno es un conector tipo USB-C para VGA, es decir, para poder compartir nosotros nuestro monitor, y el otro es para simplemente tener, para ser utilizados con USB o nuestros pendrive, así como los periféricos que podamos nosotros utilizar, como por ejemplo el mouse. En este caso también existen diversos tipos de productos, los cuales tienen más compartimientos, pero yo he conseguido solamente estos en mi país. En realidad no han sido costosos, yo en ambos he gastado no más de 10 dólares entre este par de cables, y este cable en particular me costó aproximadamente unos 2 dólares y medio, por lo tanto en realidad que no fue una inversión muy grande. Pero hay que estar atento porque muchas veces algunos de estos cables no son totalmente compatibles con Mac, pero en esta oportunidad esta marca que acabo de publicar o que está viendo aquí en pantalla, si es compatible con Mac. ¿Cómo lo usamos? Pues muy sencillo, colocamos nuestro puerto USB-C del cable y lo conectamos al equipo, y en la otra parte del puerto que es la parte USB, colocamos simplemente allí nuestro pendrive o nuestro mouse o el teclado si vamos a utilizar algún dispositivo externo y lo va a reconocer sin ningún tipo de problemas. Existen también evidentemente otro tipo de conectores que tienen muchos más puertos USB en este caso, para nosotros compartirlos, pero esta es la prueba que estoy haciendo en este momento. Fíjate, ya en pantalla, como puedes darte cuenta, se observa el pendrive que acabamos de conectar sin ningún tipo de inconveniente. Allí ya vamos a verlo más bien en pantalla. Fíjate, ya lo estoy viendo como una unidad dentro de mi Mac. Y lo puedo utilizar sin ningún problema para pasar mis archivos, bien sea archivos de grabación o archivos de audio, archivos de video, archivos de lo que sea, lo puedo grabar o lo puedo mantener ahora en mi pendrive gracias a esto. Ahora vamos con el conector tipo C para VGA. Si tú tienes un monitor algo antiguo, como es mi caso, vas a necesitar o te va a ser de mucha ayuda este tipo de conectores. Estos también los venden para USB-C HDMI, así como para DisplayPort. Pero dependiendo evidentemente del tipo o de los conectores que puedas tener dentro de tu pantalla, pues te va a ser de mucha ayuda. Este cable lo conseguí en una tienda donde venden muchísimos tipos de cables y conexiones. Y en verdad que fue una muy buena inversión. Me costó aproximadamente unos 8 dólares este cable. Pero como bien debes saber, puede variar su precio dependiendo del sitio, así como de donde lo compres. Este tipo de cable, como puedes ver, va directamente conectado al cable o a la punta del cable VGA. Por lo general, es la punta del cable azul y que comúnmente en el argote informático conocemos como un cable azul azul. También este tipo de cables vienen con puertos VGA azul o blanco azul. Y utilizamos solamente evidentemente el puerto azul para este tipo de conexiones. Y fíjate, lo estamos conectando también al otro conector USB de nuestro equipo. Vamos ahora a verificar o a conectar los cables directamente a lo que es el puerto VGA de nuestro monitor para ver si el mismo funciona. Y fíjate, vamos a cambiar ahora. Fíjate, ya conecté el monitor y funciona a la perfección. Vamos a mover un poco el mouse de ambos monitores y fíjate. Para nosotros cambiar la orientación del monitor, vamos a ingresar a estas opciones. Vamos a hacer clic en el lado superior derecho donde aparece el abanico de opciones. Y vamos a hacer clic posteriormente en la opción Screen Mirroring. Luego hacemos clic en la opción Chosen Preference. Vamos a hacer clic allí y nos va a aparecer ahora una ventana en la cual nosotros debemos verificar la orientación de nuestra pantalla. En este caso, nuestra pantalla está hacia el lado izquierdo y vamos a realizar el cambio. ¿Cómo realizamos el cambio? Pues muy sencillo, con clic sostenido. Luego con el mismo, evidentemente con el trackpad. Verificamos y movemos nuestra pantalla de orientación hacia donde nosotros queramos. Hacia el lado derecho, hacia el lado izquierdo, hacia cualquier lado lo podemos hacer. Muy bien. Una vez hecho esto, vamos a verificar evidentemente cómo quedó. Y fíjate, allí ya está funcionando perfectamente nuestro mouse. Si lo movemos hacia la izquierda o hacia arriba, vamos a ver que el mouse se mueve perfectamente entre ambas pantallas. Estos son solamente algunos gadgets que puedes o debes comprar si deseas seguir trabajando con tu MacBook Pro. Hasta aquí llega este video. Espero te sea muy útil y que sea de tu agrado. Y nos vemos en el siguiente comando. Gracias.